Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, defensor de los motociclistas, defensor de la familia del transporte, saludo motero a todos los televidentes que a esta hora están en la sintonía en las diferentes ciudades de Colombia y del mundo, donde ustedes le dan compartir a Impacto a través de las redes sociales. Aquí estamos para llevarles a ustedes toda la información de lo que ocurrió en Bucaramanga y el área metropolitana y en Colombia. Comenzamos. En Bogotá, Colombia, murió un argentino, nuestro amigo, el jardista Reinaldo Sá, que pertenecía al hut de la Harley Davidson, su esposa argentina Adriana. También nuestro sentido de condolencia por este gran hombre que partió hacia las carreteras del cielo y a su esposa aquí en la tierra, la señora Adriana, argentina de nacionalidad también colombiana, nuestro sentimiento de aprecio y de solidaridad en este difícil momento. Así fue como en Florida Blanca, en la Plaza Satélite del Sur, la comunidad de ese sector a piedra, a palo, a ladrillo, acabaron con la cámara del carro de las fotomultas, que no acató la orden del alcalde de no hacer recorridos en el carro, sino de estacionarla de manera fija y fue objeto de la agresión por parte de la comunidad. Así fue como presentó la policía a este rata que roba motos en Barranca Bermeca y había robado varias motos, decía pertenecer al clan del Golfo, a veces con garrote, intentaba robarle las motocicletas a las mujeres especialmente y también con arma de fuego, según la policía. En Sanquil, capturado una motociclista después de agredir con el casco a un regulador de tránsito luego de que estuvieran efectuando un puesto de control, fue capturada y trasladada a los calabozos de la fiscalía mientras le hacen la imputación de cargos. En Bucaramanga, en la calle 45, un bus de la empresa Unitranza, el conductor dice que estaba sin frenos, un carro no se queda sin frenos sino por descuido, se regresó y mató a una madre, una mujer separada, que se dedicaba a la mensajería y el carro le pasó por encima. En Florida Blanca, estos dos sujetos de la empresa Recetas, que provee soluciones para la industria gastronómica de placas MOY 747, fueron objeto de sanción, faltó que llegara la policía para que también les hicieran el reverendo y el comparendo por violar el código de policía. Este carro y otros vehículos fueron inmovilizados por la policía de tránsito y transporte en Piedecuesta, entre ellos dos taxis que hacían colectivo, ahora se les pondrá el café a 40 porque el próximo mes ya inicia la policía a hacer comparendos también en Gironi, Florida Blanca y Bucaramanga. En Colombia y en el Páramo de Santurbán, los municipios que componen 52 beneficiarios de todas las aguas que se producen en el Páramo de Santurbán, municipios de Santander y Norte de Santander, también se venían afectados en caso de la explotación minera por parte de la compañía Minesa. ¿Por qué debemos defender el Páramo de Santurbán? Porque hay 293 especies de animales, 457 variedades de plantas y miles de personas que bebemos el agua del Páramo. Estudiantes, docentes y comunidad de la UIS en general también manifestaron su voz de protesta y anunciaron que saldrán a marchar mañana viernes, 6 de octubre a la Puerta del Sol. Así es como denuncian las prácticas corruptas de la empresa Minesa que al igual que los politiqueros pagan festivales para los campesinos, haciéndoles creer que lo que ellos hacen está bien, según este denunciante. Los argumentos que tiene la gente a través de un atril instalado por la alcaldía en diferentes puntos de la ciudad son los protagonistas de la defensa del Páramo de Santurbán y la marcha mañana para protestar contra la minería. En Bucaramanga, otra vez volvieron a robar este par de ratas, el negro y el de camisa de rayas y cuadros, en una papelería en el centro de Bucaramanga, mientras la empleada se descuida y sale supuestamente disque a orientar al rata de negro, al rata negro que se veía a la izquierda, el de camisa de cuadros roba. En Sanquil, capturado este burro, cuando llevaba un cargamento de hierba, pasto para los burros, marihuana le cogieron a este sujeto. En Ocaña, sicarios asesinaron a este líder de los pimpineros, una persona que había estado preso por contrabando, pero que después cuando organizaba un campeonato de fútbol fue asesinado por las balas de los intolerantes. En la carrera 27, este mototaxista de la mensajería La 17, perdón, domiciliario, se hizo hacia la zona peatonal violando la cebra y además haciendo un quiro prohibido apenas cambió el semáforo para bajar por la calle 45. Esta joyita del día ocurrió en Bucaramanga, que ahora van a ver la perlita de este carro jubilado, que ahora no hace piratería, sino que le echan carga con sobrecupo. Estas y otras noticias estaremos ampliándolas desde ya aquí, pero primero con esta pequeña pausa. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga, crocante, exquisita, disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones, elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal, atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, que rica de verdad. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba, saludo motero. En Colombia, los motociclistas de Colombia y del mundo, los carlistas, estamos consternados ante la muerte de nuestro amigo Reinaldo Sá, un amigo que se fue, un amigo que nos acompañaba en todos los eventos aquí, Reinaldo Sá, en el Parque Nacional de Chicamocha. El hombre residía en Tunja y también estaba residenciado en Bogotá con su esposa Adriana, ambos carlistas, celebraban las tortas de cumpleaños, ella en su propia motocicleta en la Strigley y él también en la otra Strigley. Rodaban para todos los eventos, en Medellín, en Bucaramanga, en Bogotá, en Pereira, en Ibagué, a donde fuera, ellos siempre estaban con nosotros. Paz en la tumba para este gran amigo, este gran carlista, de parte de todos los hosts de Harley Davidson, Medellín, que dirige nuestro amigo William Bolívar y también de los diferentes organizadores de eventos de motos, ella en su moto y él en su moto, eran orgullosos de vivir en Colombia, tenían las dos nacionalidades y partieron hacia la tierra del Señor, hacia la gloria eterna. Nuestro amigo Reynaldo Sá, paz en su tumba y consuelo para su bella esposa Adriana, aquí cuando nos acompañaban con Lucerito en el gran evento de Pereira. Ellos estuvieron rodando por diferentes partes del mundo, en el encuentro de Sturgis, en el encuentro de Daytona, también estuvieron allí y por supuesto con su motocicleta, siempre estaban en diferentes partes del mundo, rodando con sus motos y cuando no podían llevar sus motos las alquilaban en otros países, pero así disfrutaban de esos grandes eventos. Reynaldo, Dios te tenga en su santa gloria. Y Adrianita, su bella esposa argentina también, que el Dios Todopoderoso la siga bendiciendo. No se le olvide que hay que ir a comer delicioso en la cazuela de Roger, porque es que en la cazuela de Roger sí es deliciosa la cazuela. Esta cazuela, hay cazuelas de 8 mil, que no le cobran solo la cazuela, sino también dentro de los 8 mil pesos le cobran la granizada de coco, de hierbabuena o de panela y también arroz con coco, patacón. La cazuela de Roger, ¿dónde queda? Hay otras delicias que también tiene la cazuela de Roger, como este pescado monróbalo marinero, hay bocachico frito, hay mojarra frita, hay media mojarra frita, bagre frito, pargorrojo frito, lebranchi frito, corvina. Bueno, todos, desde 16 mil y los pescados grandes de casi un kilo por 22 mil pesos únicamente, como este cojinúa, un pescado riquísimo de mar que poco tiene espina y sí es muy delicioso en la cazuela de Roger. ¿Dónde queda? En la calle 5417B39, para que usted también pueda disfrutar y gracias a todos los amigos que van a comer allí a la cazuela de Roger. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Aquí están las abogadas, las abogadas, la doctora Milena Tarazona y la doctora Janet González. Por eso, ella los asesora para en caso de que usted sufra un accidente con fractura. Ellas, la doctora Milena Tarazona y la doctora Janet González, a la derecha de sus pantallas, son abogadas que sin que usted les pague un peso le ayudan a conseguir la reclamación de lo que es la plata que debe entregarle el seguro por el hecho de usted haberse accidentado. Por eso, aproveche y llame con los números telefónicos que ya les vamos a mostrar en pantalla, 318-397-1558 y 321-408-6365, para que cojan la reparación económica, pero ustedes pagan una vez salga la contribución que se la paguen a ellos, a los clientes. Seguimos en impacto. Saludo motero para nuestros televidentes que siguen con nosotros. Vamos a continuación con la nota que corresponde a las fotomultas, como según lo que nos manifiestan los amigos de Álvaro Quique, Delgado Galvis y otros amigos de las diferentes páginas de seguridad en el Facebook, nos enviaron este video y esta fotografía donde se registra cómo al carro de las fotomultas que le dio por pararse por la plaza satélite, la gente se emberracó y le arrancó la cámara. Escuchemos lo que dice el video. Escuchemos lo que dice el video. El señor está comprando materiales y sohá. ¡No, señor! ¡No, señor! La policía del Magdalena Medio capturó en las últimas horas a un ciudadano que se presume era el líder de una banda dedicada al hurto de motocicletas a través de la modalidad de alado. Sí, este ciudadano, esta persona pertenecía o se hacía pasar como integrante de la banda Los Androides. Esta banda ha sido desarticulada con el pasar del tiempo, quien debemos agradecer a la ciudadanía, que nos viene aportando los elementos materiales probatorios y la información y las pruebas fehacientes con los cuales pudimos judicializar a esta persona. El coronel Iván Calisto, comandante operativo del Departamento de Policía del Magdalena Medio, explica en qué consiste esta modalidad. Bueno, el alado se puede dar mediante el raponazo donde lo jala y sale a correr, o prácticamente puede ser el alado puede ser a alguna parte de automotor, a una motocicleta o vehículo. El alado se da en muchas circunstancias de la fenomenología del delito. Las autoridades mencionan que en algunos casos los conductores facilitan la labor de los ladrones dejando sin seguro los velocípedos, por lo que se recomienda, como se dice popularmente, no dar papaya. No hay que dar papaya, es cierto, porque que da papaya, tenga. No vio Colombia como dio papaya, faltando menos de cinco minutos le hizo dos goles Paraguay, perdimos en Barranquilla el partido que no debíamos perder, por eso tampoco puede perder su moto, no de papaya. Seguimos dos al pecho y uno arriba. Saludos para el Gato Zanadria, que nos está sintonizando también. Saludos para la página Seguridad Ciudadana Bucaramanga. Para Edison Carreño, la señora María del Rosario, ¿qué? Liscano de Cruz, está en sintonía, doña María del Rosario. Ahí le mandé una notica, mis aprecios, mi cariño también. Muchas gracias, Dios me la bendiga por estar siempre en sintonía de impacto, el defensor de la familia de transporte, doña María del Rosario, con mi autógrafo, de una vez se lo envié. Saludos también a Pepito de Seguridad Ciudadana Bucaramanga. Dos al pecho y uno arriba, me dice Pepito. Claro que sí, mi hermano. El Gato Fernando, te apoyamos para que sea el candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Claro, todos los televidentes que siempre manifiestan o que quieren que José Velázquez, que sea alcalde según lo que dicen ellos. Diego Andrés Portilla, desde Estados Unidos, Plata Mantilla. Diego Andrés Plata Mantilla, desde Estados Unidos, nos está viendo en este momento. También Luis Fernando López, desde Campohermoso, sí, sintonía total. Seguimos en impacto. Veamos ahora cómo en San Gil la policía capturó a una motociclista que le dio por agredir a un agente de tránsito. No, fue una mujer motociclista. Le dio por agredir a un agente de tránsito cuando éste le requirió los documentos en un retén. De todas maneras, ahí también estaba la policía y la capturaron. ¿Qué dice el comandante de policía de San Gil? Allí una ciudadana arremete contra la integridad de un guarda de tránsito, enojada en el entendido que se estaba realizando la aplicación del Código Nacional de Tránsito y un poco no acorde con el procedimiento que se estaba llevando a cabo, arremete con un casco contra la integridad de uno de estos agentes de tránsito. En el sitio se encontraba apoyando el procedimiento una patrulla de la Policía Nacional. Al observar el hecho, procede a realizar la captura de la ciudadana y ponerla a disposición de la autoridad competente. For Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Saludos, motero. Dos al pecho y una arriba para todos los televidentes que están con nosotros. Saludos a Luis Yehan. En la península de Paraguaná, en Venezuela, en Punto Fijo. Francisco Bernabé Ras también nos está sintonizando. Cabubi, muchas gracias por estar siempre en la sintonía. Allá mismo en Punto Fijo. Saludamos a otros grandes amigos que siempre nos están sintonizando como a soldado. Que en las playas de una importante hotelaria conjunto recreacional o vacacional, en las playas de… Al lado de la refinería, pues hombre, ese es un buen amigo, un buen televidente siempre. Saludos también a nuestro amigo, el doctor Miguel Barreto, del motoclub Coro de Estado Falcón, motoclub Médano de Coro. Lo mismo que saludos para todos los amigos del motoclub Médano que están en la sintonía. A Denuncia Ciudadana Bucaramanga, que en la página de Facebook, Denuncia Red Ciudadana Bucaramanga, que siempre se está sintonizando. William Romero, también Pepito Pérez Seguridad Ciudadana Bucaramanga. Denuncia Red Ciudadana Siempre Unido, Jamás Vencidos. Nidia Triana, Diego Lazo, igualmente Li Fernando López, que bueno, todos los que a esta hora están inclusive tan tristes porque perdió la selección Colombia después de que íbamos ganando con el golazo de Falcao, que se convierte en el máximo goleador. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Veamos también cómo en Bucaramanga un bus de unitranza mató a una señora. ¿Cómo fue que la mató? Bueno, pues iba el bus de unitranza subiendo y después por toda la 45 en el sector del cambiador de aceite. La señora estaba parada esperando recoger o coger bus. La señora era una señora separada que hacía el trabajo de domicilios. ¿Cuándo fue que murió? Escuchemos lo que dice el reportero. Ahí está la placa Tomás, Tomás, Victoria 264. Tomás. Ahí está. El de la señora, la estación de transferencia unitranza. Ay, señor, Dios mío, señora, parece que está 901. Sí, señores, 901 la señora. Ahí está la placa Tomás, Tomás, Victoria 264. Tomás, Tomás, Victoria 264 es la placa. La señora víctima de este accidente en el barrio, en la calle 45 del barrio Campo Hermoso, Punta Estrella. Ese accidente ocurrió a las 7 y 20 minutos de la mañana en Quinta Estrella. El conductor del vehículo de placas TTB 264, un bus de unitranza, conducido por el señor Víctor Manuel Liscaro Lizarazo, lo dejó rodar. El señor es oriundo de Málaga, de 48 años, reside en Florida Blanca. La señora muerta se llamaba en vida la señora Cristina Durán Delgado, de 45 años. Residía ahí mismo en la calle 45 11 Occidente, del apartamento 301. Era mensajera, sin más datos, posible falla en los frenos. Pero aquí es donde yo quiero decir, aquí falla en los frenos, no hay de nada. Hay descuido de los dueños que no hacen la revisión exacta de su vehículo. Y al no hacer la revisión de su vehículo, pues sencillo. Uy, ¿qué pasó con ese video? Si no hacen la revisión de su vehículo, pues se pueden cristalizar o tostar las mangueras. Se puede quedar sin líquido de frenos, puede haber una fuga. Y por esa razón, es puro descuido. A un conductor de besos deben meterlos a la cárcel, porque él no tuvo la intención de matarlo, pero sí por homicidio culposo y meterlo a la cárcel, porque su vehículo falló. Y deben meter solidariamente al dueño también, porque el dueño debe estar pendiente del estado técnico-mecánico del bus. Y la empresa que le hizo la revisión técnico-mecánica a ese carro, a ese bus, también deben sancionarla. Porque si fue por falla de frenos, ellos a la revisión técnico-mecánica le deben hacer la revisión de todo el sistema de frenos. Y si no se la hicieron, y si falló el freno, es porque tampoco se la hicieron bien. Grave esa situación. Saludos a para Juan de Dios Asencio, en el barrio Santander, que está en sintonía. Dice, José, necesitamos un alcance como usted, pero también un consejo sin mugre. Y hay que sacarlos, claro, de esos concejales de Bucaramanga ya no van a quedar poquitos, se apoyaremos. Gracias, Juan de Dios. Y a mi compadre, al de Marmos, que era montaño, a mi amiga, mi comadre, Edilia, y a todas sus hijas, que nos están sintonizando. También a Jorge Enrique Gómez, nuestro amigo de la Iglesia Embajadores de Cristo. Jorge Enrique Gómez, que está muy triste por Colombia, hombre, que hay que orar, sí tiene razón. También saludo para nuestro amigo Harold Paespit, en Yopal, Casanare, que está haciendo un importante festival de motociclistas de bajo y alto cilindraje. Una feria, una gran concentración de motos de bajo y alto cilindraje. Todos los clubes de Colombia van a estar allí, en Yopal, Casanare. Saludo, motero, para ese gran amigo desde Bucaramanga, Colombia, quien impactó un gran saludo. También para Jorge Luis Pavón, desde Beta, Santander, que nos está sintonizando. Gracias, nos está sintonizando. Gracias, Juan de Dios, Asencio, ya le dijimos, ya lo vimos. Tenemos el Oscar Pulido, mi amigo técnico de computadores, también nos está viendo a esta hora, y su compañero Gerson. Igualmente saludamos a los biker colombianos, a Jorge Noreña, Nenea, Rubén Arciniegas en Cali, Fabián Andrés Silva en Pitalito Huila. Igualmente a William Bolívar en Medellín, el presidente de Harley Davidson, y en fin, a todos los servidentes que singan con nosotros. Seguimos. No se les olvide que hay que ir a carnaval de remates. ¿En dónde? En San Atrevesito, la isla de Bucaramanga, 13, 14, 15 y 16 de octubre. Es el gran carnaval de ropa en el primer piso, electrodomésticos en el tercero, perdón, ropa en el segundo piso, electrodomésticos en el tercero y en el primer piso, calzado, rancho y licores. Para que usted disfrute y aproveche los grandes descuentos. Imagínese usted que una camisa que por decir algo le valga 100 mil pesos con el carnaval de descuento, usted la consiga en 20 mil pesos. Y así cualquier otro producto, como un televisor, un computador, un par de zapatos, todo en el gran carnaval de descuentos de San Andresito, la isla. Manejar, usted puede comprar el seguro obligatorio original 683-2500. Llámenos, que a cualquier hora del día o de la noche usted puede tener el seguro obligatorio. Mire a ver los documentos de su carro o de su moto. Si tienen el seguro obligatorio o si no lo tienen, es importante que llamen ya y lo pidan. Y si no tienen la revisión técnico-mecánica, vaya al CDA la isla, pero lleve el seguro obligatorio original vigente. Porque si usted tiene la revisión técnico-mecánica en CDA la isla, usted tiene la garantía de que su carro o su moto va a pasar cualquier control. Ahora que van a realizar los operativos del área metropolitana de Bucaramanga contra las fuentes móviles contaminantes. Ahora seguimos. Saludamos en Río Negro, Santander, a Freddy Rodríguez, que nos está sintonizando. Muchas gracias a todos los amigos que nos ven a través de Cable Éxito, de nuestro amigo Agustín Ayala, a través de Cable Éxito, que está sintonizándonos el cable operador, que lleva la red por fibra óptica y mucha calidad, la señal de impacto, la señal de televisión ciudadana. Saludo también a nuestro gran amigo Juan Carlos Pérez, de Cable Éxito, en el barrio La Concordia, Isabel Gómez, a Elsa, la señora Elsa también, que nos está sintonizando, a Jaime del Río, mi amigo reportero gráfico de Vanguardia Liberal y a su esposa Doña Doris Slava, la hermana Germán de Poporoy, del restaurante donde Poporoy en la carrera 22 diagonal a la, como se llama, la iglesia de San Francisco. Veamos ahora cómo en Florida Blanca estos dos sujetos se dedicaron a ofender a un agente de tránsito. El agente de tránsito, ni corto ni perezoso, los grabó para que esa empresa que se llama Recetas, que sirve y le lleva productos a los restaurantes de la ciudad, verifique bien el carro de placa Sibio Jet 747, porque estos muchachos son groseros atrevidos, muchachos que no pueden estar conduciendo un vehículo porque hay gente con ganas de trabajar realmente y ellos no pueden hacer que su empresa funcione mal y que llegue tarde con los pedidos por ponerse de groseros y agresivos con los agentes de tránsito. Escuchemos lo que dice desde el comienzo el agente de tránsito que los grabó y tuvo el valor civil de denunciarlos. Bueno, voy a dejar constancia en este video que los dos señores que conducen el vehículo de placas WOY 747 de la empresa, la receta de soluciones gastronómicas integradas, pasan y tratan mal a los agentes de tránsito, diciéndoles que si los agentes tienen, que si los agentes están pelados. Aquí están los dos señores, ahí los voy a dejar para que más Gafori los tengamos en cuenta y se den de cuenta la clase de empleados que tiene esa empresa. Bueno, voy a dejar constancia en este video que los dos señores que conducen el vehículo de placas WOY 747 de la empresa La Receta de Soluciones Gastronómicas Integradas. Bueno, ¿cómo es posible que sigan manejando un vehículo de esos cuando hay personas con muy buena calidad como señores? Es que el conductor ahora no es un chofer, chocatón, vulgarón, pecuequiento ni nada. Si no es una persona correcta, es un verdadero profesional del volante. Se están formando conductores con capacidad de servicio al cliente. Imagínese usted que un chocatón de estos le llegue a decir a uno de los clientes de esa empresa una palabra fea porque no le gustó, no le quiso recibir el pedido. No, mala empresa. Saludos. Para seguridad ciudadana, dice José, se perdió la selección. Pero los santandereanos sabemos más que todo siempre adelante ni un paso atrás. Bien, saludos a Chelly Murillo, saludo a Motero también para Carlos Eduardo Rodríguez Niño, a Mincho Ardila, Mincho y a su señora esposa, placer. Saludos a los hermanos Murillo que también están en sintonía. Mantilla Noguera, Edgar Rivera, Morocho Elmer también están en la sintonía. Muchas gracias. Y disculpe, pero es que esta vaina va avanzando, va avanzando, y yo quedo gringo y no puedo mirar los anteriores. También saludamos a esta hora a todos los del Complejo Consejo de Administración de la Empresa Covisur, a Wilmer Espinel, el presidente Álvaro Torres, el secretario Jorge González, el vocal Luis Alberto González, vocal, Diego Rondón, vicepresidente, también Arando Ruiz, a mi amigo Catalino Ruiz, siriaco el sabroso, el hombre que vende el espectacular jugo de Borojó, el jugo de Chontaduro, el jugo para allá. Bueno, una delicia, todo delicioso, en, ¿cómo se llama?, en la carrera 18 entre calles 35 y 36, mi amigo Catalino Ruiz, siriaco el sabroso, que hombre que gracias a Dios está bien. También saludo para la periodista Claudia Toledo, que es fiel seguidora de Impacto, lo mismo doña Mercedes de Serra, qué placer saludarla. También saludo para Germán Valenzuela Sánchez, más conocido como Pica Pica, en pie de cuesta, y a su señora Esperanza Gómez, que gloria a Dios ya está bien, y dándole alegrías a ese gran hombre que es nuestro amigo el periodista Germán Valenzuela Pica Pica, al periodista Carlos Serrano, de Todelar también, a Carlos Ardila Vázquez, periodista, no recuerdo que también es de Todelar, no sé en qué emisor está, a Y. Jaimes, periodista de RCN con mi amigo Nelson Zipagauta y con Slendy Blanco, para mi amigo Ernesto Alvarado, para el diario Extra, Luis Alfonso Cárdenas, Luchito, placer saludarlo a mi hermano, el diario Extra, que es gratuito, en el barrio La Paz, Gloria Inés Niño Méndez, está en sintonía en Villa Carolina, el señor Luis Alberto Ochoa, esposo de mi gran amiga Olga Lucía Peñalosa. También saludamos a esta hora, en el CAI La Concordia, al patrullero Sergio Anaya, muy bien patrullero, usted siempre enérgico, saludo motero de mi hermanazo, es un policía de esos que le gusta ver uno enérgico, actuando, que alguien quiere ir a respetar los ganchos de una vez, le pone los ganchos, ay, que se puso el grecero, venga y le escribo de una vez, le hago el comparendo para que pague por infringir el Código de Seguridad Ciudadana, que bien, el nuevo Código de Policía, excelente. Saludos para Germán Choquintero, para Jonathan Vargas, ¿qué más dicen aquí? Para Elmer Páez Martínez, pero bueno, no, el agente de tránsito dijo lo correcto, lo que pasa es que en las cámaras el tipo no les impusieron hacerle la ofensa a la agente de tránsito, el mal comportamiento. Aquí en el video no se nota que lo haga, es cierto, usted tiene toda la razón. No, la denuncia es válida, porque yo le creo a la agente de tránsito que es autoridad y a mí en la casa me enseñaron a respetar. Y si no respetaron a la agente de tránsito o a quienes estaban haciendo, pues la sacaron barata, porque si hubiera sido diferente, seguro que le hubieran sacado un comparendo y eso sí es grave. Germán Choquintero, Carlos Eduardo Rodríguez, Paola Pérez, Pedradita, Esmí Darias, Carlos Díaz Jiménez, Lucía Osorio, Joyce Blanco, Lucía Osorio, John Jairo Correa, Carlitos Bueno, Luis Yehan, que también nos está viendo, Luis, en la península de Paraguay, ya lo saludamos, Ángel Caro, Carmen Bels y Gélvez García, Isabel de Cabrales, doña Isabel, qué placer saludarlo, a su hijo Andrés Cabrales. También saludos para, ¿quién más?, Culturales Corfescu y todos los que nos están sintonizando a esta hora. Ya vengo con una pequeña pausa. A sólo cinco minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga, está C.D.A. La Isla, en cuyas modernas y confortables instalaciones, usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica a su vehículo o moto de una manera ágil y confiable, con tecnología de avanzada y personal altamente calificado. Calle 52 con 17 a 38, junto a la iglesia del Perpetuo Socorro. C.D.A. La Isla, para su comodidad, la mejor ubicación. Honda Motor World, ahora más cerca, en la carrera 27-52-86. No sólo le tiene repuestos, accesorios y servicio técnico garantizado, sino que le ofrece todas las referencias de la marca para que salga estrenando moto nueva. Saludo, motero, para mi amigo Andrés Cabrales, que está en sintonía junto con su novia. Bien, esa mujer tiene que cuidar mucho a ser muchacho. Ese muchacho es una bendición de Dios. Es el orgullo de su mamita, un muchacho trabajador serio. Además, es un muchacho que vive entre tanta marihuana, pero nunca se ha contaminado. Muchos talleres de mecánica. ¿Sí o no? Y los híbaros que se hacen ahí, los que salen del Perpetuo Socorro. Y vea, ese muchacho se mantiene recto, como un señor honesto. Es un mecánico responsable, trabajador. Es un mecánico que en vez de robar, ayuda a la gente y le va a dar descuento. Yo le digo, no deje tan barato su trabajo, hermano. Pero bueno, al fin y al cabo es el trabajo de él y le darse lo que le da la gana. Harold Páez, en Yopal, Casanare. Bien, muchas gracias. Manuel Antonio Caro. Manuel Antonio Caro está en San Antonio del Táchira en este momento. Y hay que tener pilas. Mucho cuidado los familiares de venezolanos o los extranjeros que tengan cédula de nacionalidad venezolana. Porque si tienen cuentas en Venezuela, el gobierno se las va a vaciar. Y se declararon suspendidas las cédulas de ciudadanía venezolana a las personas extranjeras que se hayan residenciado. No importa hace cuánto tiempo, pero hay que estar pilas con eso. Bien, Miguel Manuel Antonio Caro en San Antonio del Táchira. José Luis Pavón, claro que vamos a ir a Betas, a aguantar frío. Sí, me gusta ir. Saludo para Hermes Campos, Sandra Guzmán Carrillo. Y para Camilo Campos en Betas, Santander, que nos están sintonizando a esta hora. Qué tremendo frío. Vamos a Betas a beber agua. No me tira, me tira. Vamos a dos gallos. Seguimos en impacto. Ya seguimos con más noticias. Veamos cómo en Piedecuesta la Policía de Tránsito inmovilizó estos carros. Los carros particulares que estaban haciendo piratería. Tres días, perdón, otros tres meses la segunda vez. Le pueden suspender la licencia de conductor. Placa del taxi. WFD067. Creo que es una placa de Girón. Y además es un carro que como que no debe estar prestando servicio en Piedecuesta porque es de Girón. O sea, sí está haciendo piratería. Bien por la Policía de Tránsito y Transporte. Mire, también a los carros particulares como estos, vea, carros de alta gama y de gama media, carros Renault Clio, carros Atos, carros… Mire, este Renault Logan, este taxi de placas TTW216, también haciendo piratería en Piedecuesta. Bien, Teniente Jonathan Calderón por ese trabajo que están haciendo en contra de la piratería. Gracias. La verdad de los taxistas de Bucaramanga y las personas que hacen las cosas de manera correcta, le damos las gracias porque no estamos dispuestos a que nosotros tenemos que pagar, aparte del SODA, tenemos que pagar casi un millón de pesos más en seguro contractual y en seguro de responsabilidad también, responsabilidad civil. Por eso tenemos que pagar cuotas en las presas, ¿no? Increíble. Saludemos a doña Luisa, Luisa Durán, de Restaurante Dinamar. Doña Luisa y doña Dera, escuchemos un poquitico a doña Luisa, para que usted pida, vaya a comer el restaurante que no tiene puertas porque abre las 24 horas. Hay desayunos, hay almuerzos y hay deliciosas cenas. Usted puede pedir ya. Ahí está doña Luisa, de Restaurante Dinamar. Camine, Adela, camine, Adela. Sí, pero ¿pa' dónde? Venga, te mostró algo muy bonito. Ay, pues, pues, que onda más bonita esa. Oye, comadre Luisa, ¿usted me igual quiere volver a ir a un matrimonio o hay una burrusca así bien chévere? Claro que sí. ¿Y qué número, qué número, a la llamo? 680-4231. 6-80-4231, pero camine, me gasta el guito, camine. Ay, qué belleza, marco. Miren, qué delicia todo eso que hace en Restaurante Dinamar, Doña Luisa Durán. El restaurante que nunca cierra en Bucaramanga porque no tiene puertas, es una vaina grandísima. Restaurante Dinamar en la Carrera 21 con Avenida Quebrada Seca. Ahí está delicioso, las 24 horas. Si no, pregúntale a mi amigo Jorge Orduz y a muchos de mis televidentes que van a comer allí. Chele Murillo, los patrulleros, el patrullero Murillo, mi gran amigo. El único policía que le ha tenido el honor de ir a asistirle a un matrimonio. Nada más, el único matrimonio policía fue a mi amigo Murillo y a toda su esposita. A Jonathan Vargas, que también nos está sintonizando, Andrés Cabrales, ya lo saludamos a Andresito, bien. A Carlos Eduardo, bien. Bueno, son muchas las personas, discúlpeme, que esta vaina corre muy rápido. Seguimos en impacto, rápido. Vamos con Forplaz porque mire que llegó la lluvia y usted debe comprar todos los elementos en Forplaz. Los impermeables, los baúles para que eche el impermeable, los baúles para cascos certificados. Hay promoción de cascos, cualquiera puede pasar a la carrera 18, calle 48. Está Santanderiana de Cascos y está Forplaz, Chipichape y Santanderiana de Cascos. También maniquíes importados en la avenida La Rosita 1815, maniquíes de 150 mil pesos en Forplaz porque son fabricantes. Los cascos deben tener esta resolución, la DOT, la SE, la resolución 1737 y la NTC. Además de todos los elementos de protección, debemos comprarlos en Forplaz, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Seguimos, 54 municipios se benefician con el agua del páramo de Santurbán. También los campesinos, los de las industrias piscícolas, los que cultivan trucha, las personas que beben agua de los acueductos por los ríos y lagunas que generan el agua desde el páramo de Santurbán. La empresa Minesa le pagó a unos periodistas con todos los gastos pagos para que fueran al páramo de Santurbán, fueran a Betas, ellos los atendieron como príncipes. Muchos salieron posando la foto, no voy a pasar la foto de ellos, pero muchos salieron así orgullosos, defendiendo la minería ilegal. Que no va a ser acero abierto, que no va a ser como el Cerrejón, que no va a ser kilómetros de profundidad, sino que va a ser por un túnel y, como dijo el alcalde ayer, le van a meter 150 kilómetros de profundidad la montaña. Pues, ¿qué pasa? Pues el agua se resume por ese túnel facilito. Ah, que después le vuelvan a meter esa tierra allá para que no haya afectación. Sí, cómo no, vea. ¿Por qué razón? Porque es como dijo el alcalde, si a pica pica le quitaran, o cualquier persona, lo abrieran y le sacaran los hígado, le sacaran el riñón, le sacaran el páncreas, le sacaran el vaso, le sacaran los intestinos, se muere. ¿Por qué? Así pasa con el páramo, porque si le saca todo eso a una persona y después se lo van a volver a meter, pues la persona se muere y se le saca la tierra y luego se la vuelven a meter. ¿Qué pasa? Pues ya está hecho el daño el páramo de Santo Urbano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y preservar el bosque alto andino. La cita es el viernes 6 de octubre a las 2 de la tarde en el punto de salida de la Puerta del Sol. Nuestro oro es el agua. Alcaldía de Bucaramanga, gobierno de los ciudadanos. Seguimos en Impacto 2 al pecho y uno arriba. Saludos para Doña Sofía Rincón en Cúcuta. Y en las Mercedes Norte de Santander saludamos a Nelson Lizarazo, más conocido como Pingüino, a Pepe Cáceres de los Serranitos, a la familia Sánchez Velázquez, a la tía Tilsia y a Cízar, a Adriánita, a Liliana y a todos los que están en la sintonía. A Sofía, muchas gracias. También saludamos a esta hora al profesor Rolando Salcedo, rector del colegio Rafael Sarmiento Peralta en las Mercedes. También al rector Orlando Camacho en Pamplona y a su esposa Marina Bellamizar. No, seguimos. Veamos ahora, saludemos a ya Mincho Ardila que está sintonizando, Celita Martínez que me eche un piloto porque me luce el rojo, gracias. Qué linda. Me hace sonrojar, me hace poner rojo. El gobierno, dice a Smith Arlías, dice el gobierno no dará un paso a través de la Administración Nacional, no importa la vía ni las regalías. Así que lo único que hay por hacer es coger armas e ir a destruir la maquinaria del páramo de Berlín. Bueno, eso son cosas, así como destruyeron el carro, la fotofolta mínimo también, ¿no? También saludos a Mauricio Gómez Niño, a mi amigo Mantilla Noguera Edgar, Wilmer Bercerra, Wiltec, el mejor técnico de aparatos iPad, iPhone y iPod, se dice también, iPhone, iPad y tablets. Bueno, tablets, celulares, computadores, equipo que te dan de esa marca, iPod, ese tipo es un duro. ¿En dónde queda? En el Centro Comercial Gratamira, en el tercer piso. También saludo para Eber Fabián Franco Ojeda, Fernando Sanabria Rodríguez El Gato, Marina Portilla, Nidia Triana, Gualizander Afanador. Bueno, tantos amigos que siempre están en sintonía, Lucía Osorio, que es una firme con nosotros. Muchas gracias. También saludamos a Germán Choquintero, Jonathan Plaza, Centella, Centella, Capital Centella, Carlos Andrés Chinchilla Martínez, César Torres. A mi amigo César Pérez, en los Estados Unidos, en Miami. También a Yanet Carrillo, en San Francisco, California, en los Estados Unidos, que también a esta hora está reportando la sintonía. Seguimos. Veamos cómo debemos defender el páramo de Santurbán. ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Por qué debemos ir a la protesta? Hay un proverbio indio que dice que cuando el último árbol del mundo se haya talado y la última quebrada del mundo se haya secado, comprenderá el hombre que la plata no se puede comer. El páramo de Santurbán es el que siempre le ha dado el líquido precioso que es el agua a la ciudad de Bucaramanga. No estamos de acuerdo con la minería, mineza, porque recae, sinceramente, que lo destruye la naturaleza, nuestros higos de agua que tenemos, nuestros nacimientos. Investiguemos y conozcamos las problemáticas, escuchemos las dos partes, miremos las dos versiones. Que Mineza sepa que Santander se cansó y si quiere hacer esa obra del diablo, que se enfrente a nosotros los líderes, acá hasta acabar nos asentamos. Colombia es un país muy rico en agua, entonces ¿cómo es posible que vayamos a cambiar el agua por oro? Realmente nosotros tenemos que mirar el futuro de nuestras comunidades. La gente, este campesino, quieren comer, quieren comer. Nosotros no vamos a tener ningún tipo de ganancia, ¿qué más ganancia que tener un acueducto con agua suficiente para dotar a la población de los diferentes municipios aledaños a la capital santandereana? Seguimos defendiendo nuestros recursos, agua sí, oro no. Yo quiero esa agua, quiero salud. Los páramos son regiones sagradas y escasas en el mundo, con características únicas que los hacen unas verdaderas fábricas naturales de agua para la vida. En Colombia, generan la mayoría de fuentes hídricas que surten de agua a las ciudades, como lo hace el páramo de Santurbán en Bucaramanga, que está bajo el peligro del impacto de la megaminería, que con las perforaciones y desechos afectan drásticamente sus condiciones naturales y el medio ambiente. Por eso, defenderlo es un compromiso de todos. Participa. Marcha este 6 de octubre junto a mi familia. Bueno, seguimos. Hay que ir a marchar. Mañana vamos a acompañar al alcalde. Una marcha sale de las unidades tecnológicas para la gente que vive en Ciudadela, Real de Minas. Bueno, todos los que vienen en ese sector, la marcha sale de las unidades. Va subiendo por las 56 y llegan a la Puerta del Sol. Ahí en la Puerta del Sol, el alcalde Rodolfo Hernández estará liderando la marcha. Vamos a marchar con él. También van a marchar los estudiantes de la UIS para que toda la gente del norte y de Monro Rico bajen siquiera hasta la UIS y marchemos en contra de minería. No podemos... Mínimo tenemos que sacar de los 1.200.000 habitantes que tiene el área metropolitana de Bucaramanga, tenemos que sacar siquiera un millón. Los que no salgan a protestar porque no les duele. Los empresarios le dan permiso a sus trabajadores para que salgan a protestar. Mañana, buenamente, vuelvo y les paso la hora. Carmen Benzígel, Mir García, Diego Fernando, Gladys Moreno, Gustavo Ardira, Óscar Javier Ordús, Diego Lazo, Yolanda Mantilla, Quiñones, también Nanis, Diana Carolina Gelbes, Rosa Elvira Leudo Palacios en Apartado, Antioquia, Rosalía Cisac en Caracas, Venezuela, Liseide Inarbáez, también nos está estitonizando, Henry Jiménez en Trantumulero, el hombre de casa sobre la roca, Alfonso Barrio Jaime, Diego Betín Hernández, Fernando Angarita Bautista, Gerardo Velázquez, Rosa Leudo, Fernando García, Nanis Gelbes Celis, Celis Calvis, perdón, Jenny Len Landines y el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez, también nos está estitonizando. Muchas gracias, ingeniero, el alcalde de Bucaramanga. Qué bien que sea así, alcalde, pero no me vuelva a llamar a las cuatro y media de la mañana. Yo sé que usted levanta temprano, pero a esa hora no me llame. Yo me levanto a las cinco, cinco y media, pero no me dañe. Bueno, Ramos, sí, pero avancemos, veamos cómo en Piedecuesta ya pasamos esa, ¿no? Las prácticas, los estudiantes, los docentes, todo el personal de la comunidad universitaria de la UIS también se expresó así en contra de la minería y Piras porque después de ese promo, después de esa nota, va al promo en donde se le hace convocatoria nuevamente la marcha. En el poco conocimiento que tengo, pero en la necesidad de la vida de todos nosotros, los santanderianos, debemos apoyar Santurban. Porque no es justo que después de tantos años que los españoles vinieron a robar nuestro oro, ahora vengan jeques codiciosos a robarnos y a fracturar las montañas sagradas de Santurban. Es un total fracaso a largo plazo. Una crisis ambiental a lo que va a hacer a futura, a nuestras generaciones que vienen a futura. Solamente se está viendo a corto y mediano, pero a largo plazo la sostenibilidad del planeta, la sostenibilidad del país, ya no va a tener ni siquiera cómo alimentar a su propia gente de agua. Se trata de cuidar y preservar el planeta, que cada día estamos dañándolo con estas explotaciones mineras. Porque nos afecta el agua y sin el agua no podemos vivir. El agua es vida y no podemos terminarla. Le hablo a todos los estudiantes para que nos unamos hoy todos juntos a luchar por ese páramo y no vernos en unos cuantos años luchando entre nosotros mismos por una gota de agua. Apoyemos este gran evento y acompañemos a todos los santanderianos el viernes a las 2 de la tarde en la marcha por la vida, que es nuestra agua, santo urbano. Los espero a las 2 de la tarde este viernes. Hola amigos, aquí en el parque de Florida Blanca, viendo cómo nuestro alcalde municipal, al cual he defendido en muchas ocasiones, tiene un evento patrocinado por Minesa, los que nos van a robar el agua del páramo de santo urbano durante muchos años. Aquí muy bonita la música, muy bonito todo. Están regalando agua a los señores de Minesa. Miren, pero el agua que están regalando nos la han limpiado hoy, pero nos van a contaminar durante varios años, durante muchos años. Entonces señores, he defendido por mucho tiempo al alcalde de Florida Blanca, ha hecho muy buena su gestión, pero permitir esto de parte de Minesa, que tristeza, para mitigar la gente que va a ir a marchar el 6 de octubre. Pero entonces yo estoy haciendo esto para animarlos, háganle. No echen para atrás, vamos a marchar el 6 de octubre. A las 2 de la tarde, en la Puerta del Sol es el encuentro, señores. Sí señor, todos los de Florida Blanca, Piedecuesta y Girón, también deben venir a marchar este 6 de octubre a las 2 de la tarde. Con el tiempo, así como van las cosas, va a contar más. Un vaso de agua y una onza de oro. ¿Para qué un poquito de oro o un poquito de regalías si no vamos a tener agua y vamos a ver deteriorada la salud? No vamos a comer petróleo ni vamos a comer ninguna otra cosa sino agua. Y si no tenemos agua, vamos a estar condenados a la muerte. Me parece tremendo que tengamos que convertir eso en una causa, en una lucha cuando es algo lógico, ¿no? Cuando es algo que debemos, que conserva la vida. Nosotros estamos estudiando en nuestro departamento, que es un departamento privilegiado, donde el agua no es tan contaminada, y piensan ustedes, ya que estamos despandiciando, que nos ignoraban el cerebro con esas multinacionales, lo único que hacen es desbordonar el país por parte. Son empresas que vienen de otro país a llevarse lo que nosotros tenemos. Hacemos en la cantería un pie de afuera y nos dejen barridos y nos dejen en una situación bastante pesada. Y si en un principio nosotros luchamos por sacar a los españoles que nos están explotando y acabando con nuestro oro y con todo, ¿por qué ahora, después de tantos años, vamos a aguantar que venga una empresa extranjera a quitarnos nuestro oro, a quitarnos nuestro petróleo, a quitarnos las riquezas que tenemos? Y especialmente el agua, que es lo más importante. Pues ya es hora de que dejemos de pasarle tanto al trato, a la naturaleza. Esto todo se va a devolver a nosotros. Mientras exista la minería y mientras existan los políticos corruptos, vamos a seguir en la misma. Mientras no acabemos con esos políticos corruptos, estamos, como dicen, en la guillotina. Nosotros mismos nos estamos matando. Yo le diría a la nueva generación, ellos son los que están en este momento en la organización. De defender más el ecosistema. Ya nosotros no, ya nosotros estamos ya pronto a despedirnos, pero queda mucha juventud. Después de mí, lo que está creciendo. Los páramos son regiones sagradas y escasas en el mundo, con características únicas que los hacen unas verdaderas fábricas naturales de agua para la vida. En Colombia, generan la mayoría de fuentes hídricas que surten de agua a las ciudades, como lo hace el páramo de Santurbán en Bucaramanga, que está bajo el peligro del impacto de la megaminería, que con las perforaciones y desechos afectan drásticamente sus condiciones naturales y el medio ambiente. Por eso, defenderlo es un compromiso de todos. Orduz, participa. Marcha es el 6 de octubre junto a mi familia. Saludos para Michela Lambertini, que está sintonizándonos a esta hora en Acarigua, Venezuela. Esta bella italiana nacionalizada venezolana, con su familia nos está sintonizando en Acarigua. Muchas gracias. Dios le bendiga. Y también saludamos a esta hora a Jorge Orduz Arisa, que ya fue a comer en el restaurante Dinamarca y doña Luisa ya se encuentra mejor, que comió tremendo desayuno hoy. Qué bien, qué berraquera, Jorge Orduz. A Edison de Semotos también nos está sintonizando. Muchas gracias. A Jorge Luis Pavón en Betas. Seguimos en impacto. No olvide que hay que ir a comprar en el carnaval de remates de San Andresito, la isla. Remates desde el 40, 50 y 60 por ciento descuenta. En calzado en el primer piso, en abarrotes también, en licores. En el segundo piso hay telas, hay camisas, hay vestidos para dama, hay blusas, hay jeans, todo. Imagínense que un jean le cuente a usted 200 mil pesos y que de pronto le salga con el 80 por ciento. ¿En qué? En 40 mil nada más. Imagínense, entonces vaya a carnaval de remates de San Andresito, la isla, y también a un computador, una cámara fotográfica, un celular, unas gafas, un perfume. ¿Qué es lo que usted necesita? Todo en el carnaval de remates 13, 14, 15 y 16 de octubre en San Andresito, la isla. Seguimos en impacto de una vez. Vamos con la nota número 13, en donde otra vez volvieron a actuar los ratas que les había pasado el video que habían robado en un local de San Andresito, la isla. Aquí en una papelería en el centro de Bucaramanga, yo creo que la congele ahí, no, ahí. Ahí está el rata de camisa de rayas, suéltala un poquitico y cuando vuelva a aparecer el otro rata. El compinche de él, él está mirando qué se puede robar y dónde está, dónde ubican las cosas. Ahora vuelve a aparecer el mismo negrito que robó el celular ayer. Se hace el loco que está mirando unas cosas ahí, pero ese, vea, ahí está el rata este, vealo, ahí está. Con una, supuestamente con un papel que ya compró. Ahora va a traer a la niña y le va a decir, venga, por favor, ¿dónde es que está? ¿Dónde puedo conseguir? Ahí se pusieron de acuerdo los dos. Por favor, venga y ayúdeme, ¿dónde puedo conseguir esto? Que es que no lo encuentro. El negrito, ese rata que está ahí, ese negro mamahurra que usted ve ahí. Y el otro, la lagartija, esa flacuchento. El negro mamahurra va a entretener, va a sacar a la muchacha, la lleva para allá. Cuando el negro la saca, el muchacho negro le dice, vea, métase una vez que allá donde está el celular, ya lo pilló. Entonces, él se va para el otro lado, va a distraer a la muchacha y enseguida, cuando ella se distrae, se va a meter. Ahí no se pudo meter, pero ya vio cómo meterse al mostrador y sacar el celular. Bueno, ahí ya está mirando a todos lados. Ya el otro, el rata le dijo, pila, métase ya y de una vez, listo, se va a meter. Se metió, ya sabe dónde estaba, lo sacó, se metió al sarbocillo y se lo robó. Estos ratas robaron en el mismo video que ayer le mostramos. Seguimos en impacto. Las abogadas, ¿cuáles son nuestras abogadas? La doctora Yaneth González, la doctora Milena Tarazona. Abogadas que le ayudan cuando usted sufra un accidente de tránsito con heridas o que tenga fracturas. Usted no tiene que pagarles a ellas, a estas dos mujeres bellas. Ustedes son abogadas expertas en reclamación de tránsito. El accidente de tránsito, usted la puede llamar a 318-397-1558. O ir directamente a la oficina, en la carrera 26A-1273 del barrio La Universidad, para que le ayuden con la reparación económica. Son abogados especializados, ofrecen la asesoría gratuita. Usted paga solamente cuando ya les resulte la plata o cuando ya le hayan reclamado o efectuado el pago de la aseguradora. Con eso les paga a usted, a ellas también. Las abogadas, teléfono 318-397-1558 y 321-408-6365. Veamos en San Gil, cómo la policía capturó a este burro cuando iba cargado de hierba. ¿Qué hierba? ¿Qué fue lo que dice la policía? San Gil, las autoridades policiales al momento de efectuar una requisa a un ciudadano, se le halló en su poder 28 gramos de marihuana. Un ciudadano que transitaba por el sector del parque de esta jurisdicción, se le realiza un registro a persona y se le encuentra en su poder 28 gramos de marihuana. El ciudadano fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente por el delito. Bien, bien, viene por el comandante de la policía de San Gil. Sigamos en impacto, no se los vi que hay que ir a comer delicioso en la cazuela de Roger, porque en la cazuela de Roger son más ricos, hay almuerzos corrientes también. Hay muchas delicias en la cazuela de Roger, hay pescado, comida típica de mar, le branche por sólo 22 mil pesos, ve esa vaina que se da el plato y pesa un kilo. O hay la mojarra frita, que vale 15 mil, o la media mojarra por 10 mil, porque es que la mojarra pesa un kilo, son mojarras grandes. Hay de todo en la cazuela de Roger. ¿Dónde queda la cazuela de Roger? En la calle 54 con 17B, ahí mismo está la cazuela de Roger. Por eso usted puede pedir 641-2528 el domicilio. En la calle 54, dos cuadras antes de San Andresito la isla, yendo desde la iglesia del Perpetuo Socorro hacia San Andresito por toda la 15, usted gira a la derecha y encuentra ahí, diagonal a pasaje de copetral, la cazuela de Roger. En Uncaña, los sicarios mataron a un vimpinero, una persona que había sido acusada y condenada por el delito de contrabando de combustible, uno de los gasolineros, pimpinero. ¿Por qué lo mataron? ¿Qué dice la esposa? En Camino Real, la comunidad respondió a la convocatoria de John Bayona para que hicieran parte del torneo deportivo. Hasta ahí todo iba bien, pero apareció el sicario que cometió el hecho y dejó consternación en sus allegados, que en ese momento estaban cerca al sitio del crimen. Igual que él, estaba feliz con sus campeonatos. Yo no sé qué pasó, no sé qué pasó, porque no tenía enemigos, no había tenido controversia con nadie, no sé qué pasó. Bayona había enfrentado un proceso penal por contrabando de hidrocarburos que lo tuvo en la cárcel 25 meses. Luego de 17 de estar gozando de la libertad, había decidido no volver a transportar una pimpina de gasolina, además, porque había entrado en serios quebrantos de salud. En ningún momento él volvió a cargar una pimpina de gasolina, no, dijo que no, que no. Estaba muy enfermo, estaba sufriendo de Parkinson, se tomaba 12 pastillas diarias, era hipertenso. Sufrió mucho por eso, se pasaba concojado por eso. Vendimos los carritos y empeñábamos cositas, y eso y yo trabajo, porque siempre he trabajado, y de eso estábamos viviendo. Eso estaban viviendo, pero muy malo. Malo porque había hecho lo malo, y mire, cuando usted hace malo, las consecuencias no se ven inmediatamente, sino se ven después. Tenían sus carritos, les tocó venderlos. Tenían su casita, la vendieron también. Ella estaba trabajando, qué tristeza, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas hacen lo malo. Seguimos. Saludos para Ariel Quintero, en la ciudad de Barranquilla. También a Claudio Rodríguez Prada. Saludos para Rafael Salazar Pérez, Luis Yeján. ¡Ey! Bien, puento fijo, bien. A José Leonardo Tolosa, Mauricio Gómez Niño. A mi amigo, el gran locutor, Edgar Serrano Gómez. Ariel Quintero, en la ciudad de Barranquilla. Gracias. A Karina Castro, Wilmen Becerra, y todos los amigos que nos están sintonizando a esta hora. Vamos rápidamente con qué, Nicolás. Ah, permítame, voy a saludar a unos televidentes aquí. A Edgar Pérez, en La Joya. El Nubia Lesmes Gómez. A Seguridad Ciudadana 2018, que ya van ya dos veces. A Yuyis Iglesias. Bien, Yuyis. Me dice, hola, hola, Yuyis. Saludo a Motero. Smith Arias. También, bueno, a todos los amigos. Liliana Sánchez Velázquez, mi primita, en las Mercedes Ardinata, Norte de Santander. Lo mismo a John Ureña, en la ciudad de Bogotá. A Leonel Ardila, en Cúcuta, y a su esposa Edilma Lázaro. También nos está sintonizando. Rápidamente, vamos. Con más noticias, Nicol. En la carrera 27, con calle 45, mire esta belleza de domiciliario. Escuchemos. Mensajería que es la 10. De comerse el semáforo rojo y hacer el giro prohibido aquí en la carrera 27, con calle 45. No le quedó lo que va a ser. Placa FLH 59E. Está otra joyita, la perlita del día. O sea, por todas las calles de Bucaramanga circuló tranquilamente sin que ninguna autoridad le llamara la atención. Y a veces, la autoridad molesta a quien no debe molestar, vea, pero por toda la vía con el carro supercargado, se llama carga sobredimensionada. Ese pirata no está cometiendo ningún delito, pero sí está cometiendo una infracción de tránsito y por esa razón debieron haberlo, hombre, multado. Saludos para Decaterin Choix, que nos está sintonizando el hombre de Casa Roca, Omar Villamizar de los almacenes, la boutique MK, también nos está sintonizando. La boutique de Omar queda en la calle 51 a 3420. Omar, que nos está sintonizando, y los amigos de Decaterin Choix. Daniel Fernando Niño, Ingrid Patricia Almendrales de Casa Roca, son hombres de Dios, empresas de Dios, que son empresarios, que viven en el barrio Santana de Florida Blanca y tienen esa fábrica de calzado de Decaterin Choix. Saludos para Diego Báez Vareño, Edgar Pérez, Anderson Iván Sierra Betancur, para Carolina, el restaurante Mi Viejo Sazón, para Andrés Falcón y su esposa Lady, el restaurante Mi Viejo Sazón. Nicole Chacón, en el control máster de emisión. Daniela Salcedo, en redes sociales y sonido. Con la producción general de mi amigo Juan Carlos Pérez, en la dirección general de Impacto, José Velázquez Pereira, le decimos dos al pecho, uno arriba, saludo, motero, y muchas bendiciones, en el nombre del Señor Jesucristo. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Gracias, señor. семé Dráaremse, okay. Esa se ve буду muy á schegadrere, habeas que nosotros estén... ku orderly,